dedicó un corrido al presidente de la República de El Salvador. En forma de agradecimiento al presidente de la República, Nayib Bukele, le envió una bandera de El Salvador al productor y cantante del regional mexicano, Don Pedro Rivera, quien compuso un corrido para él donde destaca su liderazgo. Así es, mi querido Manuelito. Estuvimos el día de ayer desde muy temprano en esta presentación que tuvo Don Pedro. Don Pedro es una celebridad. El público salvadoreño lo adora, Don Pedro. Yo no sabía que el público salvadoreño, póngame fotos, quisiera tanto a su familia, le decían que querían a Jenny. ¿Sabes qué? Algo muy curioso. Siempre le mencionaban a Jenny Rivera. Nunca escuché que a una persona le mencionara chiquis o le mencionara así, Don Pedro, nosotros queremos mucho a su hija Jenny, queremos mucho a su hijo Lupillo. Y toda la gente que se tomaba fotos con Don Pedro era ovacionando tanto la carrera de Jenny, tanto la carrera de Lupillo. Entonces, póngame fotos del evento de lo del Salvador, por favor, señorita directora. Era como muy bonito ver cómo el pueblo salvadoreño quería a Don Pedro. Entonces, había personas ahí, obviamente, en la política. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra. Y muchas personas en las redes sociales no lo vieron muy bien que Don Pedro fuera a apoyar al presidente de El Salvador, que se llama... Se llama... Es un nombre súper complicado. Un nombre así como árabe, mi querido Manuel. Pero al parecer está haciendo buen trabajo en El Salvador. Dicen que las maras ya no existen, que a todos los pandilleros los están metiendo a la cárcel. Y que parece que está haciendo un buen trabajo. Obviamente, a la gente pandillera o a la gente que no está de acuerdo, que hayan metido a sus familiares a la cárcel, pues, están en contra de este presidente. Y pues, él se está reeligiendo para ser nuevamente presidente de El Salvador. Y Don Pedro lo está apoyando y hasta le compuso un corrido. Y aquí Don Pedro habló con nosotros. Bukele, algo así. Nayib Bukele. Adelante con la entrevista. A todos los salvadoreños que tienen un gran presidente. ¿Y cómo está? ¿Cómo ha estado Don Pedro? ¿Cómo ha seguido después de todo lo que pasó en el juicio? ¿Ya está más tranquilo? ¿Se ha relajado? ¿Cómo se ha sentido? Bueno, sí, sí. Como les dije anteriormente, eso fue... Ajá. Aquí, aquí. Sí. Aquí, Don Pedro. Don Pedro. En la sombrita. Todavía se oye, ¿no? No, Don Pedro, le puedo poner este. Seguro. ¿Listo, Pierre? Acércate. Sí, sí. No se protege, yo tengo la soma. Tres, dos, uno. Don Pedro, pues, apoyando aquí al presidente de El Salvador, ¿no? Y vemos el cariño que le tiene toda la gente salvadoreña. ¿Usted sabía que los salvadoreños lo querían mucho? Bueno, yo siempre he cooperado con la gente salvadoreña. Aquí yo recuerdo que cerraban la Washington y la Pico por ahí y hacían eventos masivos y siempre venía yo y cooperaba con ellos. Pero ya hace muchos años, cuando se ocupaba una ambulancia o se ocupaba algo que estaban necesitando, yo siempre venía y cantaba ahí con ellos. Y platíquenos, hoy le va a cantar un corrido, ¿no lo puede compartir? ¿Qué dice la letra del corrido? Bueno, el corrido empieza, empieza, dice, voy a cantar un corrido para todo El Salvador. Y luego ya ahí empieza a decir la letra, la letra del corrido. Nada más que a la gente que quiera venir, el corrido lo pueden escuchar a las 10 de la mañana, ahí va a salir un video. Y aquí vamos a estarlo cantando como a las 11 de la mañana, en persona. Voy a cantar un corrido para todo El Salvador. Y luego ahí empiezo a decir. Un 24 de julio, Nayib Bukele nació, un gran hombre inteligente, nacido en El Salvador, de donde ello es presidente, con orgullo y con honor. Ahora por el mundo entero, su nombre se divulgó, porque ha sido un gran ejemplo, para su linda nación. Hoy se ha ganado el respeto, cumple lo que prometió. Acabó con la violencia, que existe en El Salvador. Las pandillas hoy se encuentran, refundidas en prisión. La gente hoy vive contenta, sin miedo, sin extorsión. Con mucha sabiduría, la delincuencia acabó. Bueno, ahí está, ahí está la mitad, y luego allá en la mitad digo yo. Y que vivan los guanacos, los chapines, y todo Latinoamérica, gente linda y trabajadora, sí señor. El pueblo sigue contento, gracias al que los llevó, a ser un país de ejemplo, Nayib Bukele y mi Dios. La calma volvió de nuevo, hay paz en El Salvador. Los presos piden respeto, creo que se les olvidó, de todo el daño que hicieron, aquella hermosa nación. El karma hoy están sintiendo, que vive el gran Salvador. Y lo siguen criticando, diciendo que es dictador. Oiga, don Pedro, y ahora que usted está aquí ya, como por ejemplo con el presidente de El Salvador, ¿no ha pensado en lanzarse en la política como alcalde de Los Ángeles? Porque la gente lo quiere. Que viva Don Pedro Rivera, digo Don Pedro Rivera. No, 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 no. No, en este, pues la política, pues yo para mí es escribir corridos, y llevar la familia bien, llevarla en calma. Y pues en todas esas profesiones hay muchísimo peligro, mucha envidia, muchos corajes. Y mejor prefiero estar fuera de eso. Aquí en Los Ángeles, California, una ciudad multicultural, las comunidades mexicanas y salvadoreñas, siempre estamos trabajando juntos y como hermanos latinoamericanos que somos. Lo que pasa en un país repercute en el otro. Es por eso que estamos aquí presentes, como siempre, de una comunidad hermana. Así que, ahí se, es lo que, es lo que somos aquí, con el favor de Dios para todos ustedes. Copita chiquita eso. Mi querido Manuelito, la verdad, no sé qué pienses tú, pero pues a Don Pedro no le importan las opiniones divididas, si lo critican o no lo critican. A lo que yo he entendido y a lo que yo he estudiado es que este presidente está haciendo buen trabajo en ese país tan querido como lo es El Salvador. Y pues qué bueno que Don Pedro le haya compuesto un corrido. A mí me gusta, ya estoy de acuerdo, yo lo comparto. Y la verdad, había muchísimo salvadoreño aquí en la ciudad de Los Ángeles, en un famoso parque que es aquí, el Parque Macarton. Y pues si el señor está haciendo buen trabajo y al ver el apoyo, porque era multitudinario la gente que llegó a apoyar al presidente de El Salvador. Y pues si Don Pedro está ahí apoyando a este presidente, pues qué bueno, ¿no? Mi querido Manuel, no sé qué pienses tú. Híjole, pues son cosas muy delicadas, mi querido Ángel. La verdad es que tú sabes los problemas que ha causado totalmente el hecho de componer corridos, ya sea a políticos o inclusive también a mismos, pues ya sabemos, ¿no? Gente de carteles y esas cosas. Pero, pues también me pongo a pensar, o sea, qué bueno, a mí me gusta mucho lo que está haciendo este presidente, la verdad. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo lo que él está combatiendo. O sea, él está combatiendo pandilleros y esas cosas. Entonces, en México, por ejemplo, la situación es un poco más delicada porque serían como personas de, como los narcos y todo eso, ¿no? Gente muy poderosa. Sí, gente muy poderosa y obviamente que no quiero meterme, necesito que tener mucho cuidado con lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, personas muy importantes también de los Estados Unidos les proporciona también a México armas y todo esto, este tipo de cosas. Es que no es imposible, ¿eh? No es imposible combatirlo si tú le das, por ejemplo, una buena capacitación, lo que son a los policías militares y les das un buen armamento a manos llenas, pues obviamente no es imposible. Pero, pues sí, al final digo, son cosas muy, muy delicadas, pero definitivamente con este presidente sí es, de cierta manera, es un ejemplo a tomar, ¿sabes? Que lo deberían de hacer otros países y, pues bueno, aunque yo lo veo un poco muy delicado, pues bueno, don Pedro es una persona que ya tiene edad, ya tiene sabiduría suficiente para saber, pues, lo que él hace, ¿no? Entonces, pues está bien, está bien, digo, al final de cuentas, como bien te menciono, al final de cuentas lo que está combatiendo es una cosa totalmente diferente a lo que hay aquí. Entonces, yo no, quizás no, 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 no tendría por qué haber un temor, por así decirlo, ¿no? Bueno, querido pueblo, más adelante quiero decirles que no se muevan, porque mi querido Manuel, don Pedro Rivera, le manda.